Hola que tal amigos como estan yo soy Eduardo esto es MetaRelease y te doy la bienvenida a un nuevo video y a una nueva reseña El día de hoy tenemos que hablar sobre un proyecto muy bueno, hermoso, de alto calibre proveniente de la India y que está apegado a esta rama que tanto nos gusta aquí en MetaRelease que es el Black Metal Atmosférico Así es de la India y la India se ha caracterizado por exportar grandes agrupaciones en cuanto a metal se refiere sobre todo de Death Metal Pero Black Metal Atmosférico, créelo porque este proyecto vale muchísimo la pena El día de hoy la reseña va dedicada a este proyecto que lleva el nombre de RAT, un proyecto que pertenece a esta ramificación Black Metal Atmosférico de muy alto calibre con matices de post Black Metal de muy alto grado Este proyecto nace en la India y tengo entendido que nace en este año 2020, ahora si que en este año ha sido su aparición magnífica Desconozco a ciencia cierta quien está detrás de este proyecto, es un one man band, tengo entendido Desconozco el nombre de la persona o del sujeto quien está detrás de este proyecto Es uno de estos proyectos que tiene muy poca información dentro de sus redes sociales Pero bueno, estamos a la espera de saber quien es el genio detrás de este muy buen proyecto Si alguien de la audiencia que está viendo este video sabe quien está detrás de esto que es RAT Pónganlo en los comentarios, se los agradecería bastante Y bueno, tenemos que hablar de este proyecto de nombre RAT Un proyecto que la verdad me fui de espaldas, me quedé con la boca abierta Me quedé pues más que nada pasmado gracias a escuchar sus trabajos Principalmente sus EPs que ya tienen en existencia Por ahí tenemos un EP muy bueno que lleva por nombre Welkin Un EP magnífico que concibe a un Black Metal Atmosférico sumamente hermoso y etéreo Por ahí vino otro muy buen EP que de nombre FOG que también está fenomenal Y otro que tuvimos la oportunidad de escuchar también en este año que fue Tenance Estos tres EPs son los que yo he escuchado hasta el momento de lo que viene siendo este proyecto de RAT Y créanme que han valido absolutamente la pena y conciben muy bien esta rama tan hermosa como lo es el Black Metal Atmosférico Pero lo que nos acontece el día de hoy en esta reseña es hablar sobre su primer material de estudio Que ya está pues más que listo para escuchar para todos nosotros Este primer full álbum que nos proporciona RAT lleva por nombre Raised on Dead Este material salió este 12 de diciembre y está bajo el sello Flowing Doors ¿Qué podemos encontrar ya entrando en contexto hablando de este muy buen trabajo por parte de RAT Y por parte de la escena hindú del Black Metal Atmosférico? Pues bueno, este material cuenta con 8 temas y con 50 minutos de duración 50 minutos de duración que la verdad créanmelo no lo digo de dientes para afuera Es un material absolutamente hermoso, bello Es un material que concibe a un Black Metal Atmosférico muy denso, muy pesado y sumamente muy oscuro A comparación de lo que nos había presentado RAT en materiales pasados, en sus primeros EPs Este material full álbum concibe con muchísimo mejor calidad Con mucha más entrega a un RAT que dentro del terreno del Black Metal Atmosférico Desde que va empezando este trabajo y desde que lo vas disfrutando desde el primer track Ya te estás dando esa idea o ya te está dando a divagar este material Gracias a su nivel instrumental que es fabuloso Por la parte de la producción este trabajo créanme que es un trabajo muy bien logrado Es un trabajo que vale absolutamente la pena Es un trabajo, no podría decirlo que arriesgado para la escena del Black Metal Atmosférico Pero si es un trabajo que luce por su nivel instrumental más que nada La mezcla también es fabulosa Por la parte de instrumentos, híjole Los instrumentos lucen a flor de piel Para que un Black Metal Atmosférico pueda sonar como Black Metal Atmosférico Yo creo que los instrumentos deben de estar más que ecualizados Deben de estar en sintonía En un platillo totalmente homogéneo podría decirse Para que lucen y resalten como deben de ser Y aquí en este trabajo créanme que RAT lo ha logrado con creces Desde la parte de la batería, la guitarra y la misma voz Créanme que hacen una conjunción muy armónica y sumamente bestial Al momento de presentar cada uno de los tracks Como buen Black Metal Atmosférico no podemos descartar que el material sea pesado Sea oscuro, sea disonante, sea feroz y rabioso Típico del Black Metal, ¿no? Con una voz sumamente raspada Una voz con un eco impresionante, desgarradora Esa es la palabra, ¿no? Dentro de estas bandas de Black Metal Atmosférico ¿Qué es lo que pasa aquí en este tipo de Black Metal Atmosférico Que nos está proporcionando RAT A comparación de otras bandas que están haciendo lo mismo, ¿no? Tenemos el caso que hicimos en la reseña reciente de Audun Audun nos presentó en su más reciente trabajo Un Black Metal Atmosférico muy bueno Pero sin despegarse de esa rama tal cual De lo que es el Black Metal No arraigado a esas raíces del Black Metal Tan disonante, tan estruendoso y tan rabioso Pero a diferencia de ese trabajo a lo que nos está presentando RAT Creo que este trabajo derralla un poquito más En esa esencia, no Doom Pero sí en esa esencia más malévola Más pesada, más profunda, podría decirse, ¿no? Con una misantropía sumamente bestial Y que emana de la piel del creador de este proyecto La verdad es un muy buen trabajo Y yo se los recomiendo escuchar Y se los recomiendo escuchar porque cada una de las piezas Créanme que vale la pena Cada una de las piezas va formando una pequeña Un pequeño engranaje que va rodando lentamente Para explotar en tu cabeza Y de penetrar por tus oídos En verdad es fascinante Nunca había escuchado una banda De un proyecto de Black Metal Atmosférico Proveniente de la India Ese es el primer proyecto que yo conozco Que proviene de allá En cuestión de Black Metal Atmosférico Y créanme que me ha dejado Estupefacto Me ha dejado pensando Me ha dejado con ganas de más, ¿no? Para hacer su primer full álbum Creo que ya tiene la sustancia Tiene la dosis necesaria para hacerte vibrar Tiene todo lo que una banda de Black Metal Atmosférico Debería de tener Y claramente está demostrando Si es que es un one-man band No hace falta tener la millonada de músicos Detrás de ti para crear sinfonías Y crear atmósferas tan impresionantes Como RAD lo ha hecho con este trabajo La verdad es fabuloso Y es sin duda Uno de los mejores trabajos de Black Metal Atmosférico De este año Es así como finalizamos la reseña El comentario y la opinión En esta ocasión hablando sobre este proyecto Que la verdad nos ha dejado Con un muy buen sabor de boca Y sin duda vamos a seguirle la pista A este proyecto de RAD Porque creo que en un futuro Nos va a ofrecer cosas maravillosas Y sorprendentes como lo hizo con este primer full álbum Si te ha gustado este videito No tienes nada que hacer Ya lo sabes Solamente regálame tu valioso like Coméntame en la parte de abajo Si ya conocías este proyecto de RAD Si es nuevo para ti En verdad Búscalo Escúchalo Y yo sé que te va a complacer a tu oído También te invito a que te unas a todas mis redes sociales Que están en la parte de la descripción Y por favor Activa la campana de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos que se vayan subiendo Aquí en Metal Release Que cabe mencionar por otro lado Que ya estamos en la recta final De reseñas de este canal Ya estamos por finalizar este año 2020 Todavía nos quedan algunos videos más Por mostrar aquí en el canal Pero bueno Ya estamos casi diciendo Despedida a este año 2020 Que bueno Nos ha dejado con un sabor de boca Semi amargo Pero al final de cuentas Con una satisfacción auditiva Muy muy buena Gracias a los materiales Que se han presentado En este 2020 Pero bueno Por mi parte ha sido todo Gracias a todos por estar aquí En este video Yo soy Eduardo Cuídense mucho Esto fue Metal Release Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!